¡Oye! ¡Me duele mucho! ¿Por qué estás llorando, bebé? ¡Sí! ¡Papá Esponja me pateó! ¡Me pegó y me duele mucho! ¡Sí! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oye! ¡Es muy tarde! ¡Vamos tarde! ¡Guau! ¡Es un Puppet muy grande! ¡Ahora tengo mucho miedo! ¡Creo que este Puppet me va a hacer daño! ¡Qué miedo! ¡Voy a hacer sopa de esponja! ¡Auxilio! ¡Oh no! ¡Hola viejo! ¡Oye! ¡No puede ser un Puppet gigante! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡No hagas eso viejo! ¡Eso me va a dañar! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Este! ¡Oh! ¡Que vale! ¡Oh no! ¡Ayúdenme! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No me valió ser un Puppet gigante! ¡Ya, ya! ¡Mucho tiempo después! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡He vuelto! ¡Estoy vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué te sucede, amigo? ¡Oh, no! ¿Qué estás pasando? ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡Y soy el Dr. Strange! ¡A ver, a ver! ¿Tú crees que puedas conmigo? ¡Oh! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo puedo contigo, maldito! ¡Puedo! ¡No! ¡Estoy pesado! ¡No me voy a matar! ¡Oh! ¡Somos unas lindas sandías muy jugosas! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Ayúdenos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Somos unos lindos colmitos! ¡Oh, no! ¡No me recuperé! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Una pequeña paleta por 10 dólares! ¡La compraré a él por 5! ¡Traidor muere! ¡Oh! ¡Moriremos los dos! ¡Lindo, lindo pollo frito! ¡Mmm! ¡Esto está delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oh! ¡Ahí dice no tocar! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Te dije que no tocaras! ¡ loyal 함께! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!